Buenas gente, estamos en Stardew Valley Otro capítulo más Y ya le va quedando menos al juego Tengo el tiempo congelado Porque me queda hacer regalos Lo que es la granja Había dicho que ya estaba todo Bueno, todo, todo no Me queda poner aquí un par de colmenas Más, unas cuatro colmenas Pero el resto Bueno, y tengo que poner también Donde las gallinas, más hueveras, más cosas Pero bueno, eso tampoco es que me corra prisa Lo que me interesa sobre todo Es hacer regalos Los estanques estos Los mejoré en el capítulo anterior Este es el de los pulpos Necesito una almeja Vamos a mejorarlo, yo creo que una almeja tendré Y no sé qué más iba a hacer Ah, me falta un legendario De los peces Y se encuentra Ahora en verano Es una ostra, ¿no? Lo que me ha dicho Supongo que sí A ver, ostras A ti Los peces parecen contentos Se han multiplicado, ¿no? No, no se han multiplicado Ahora me caben dos más Vale, sé los que voy a poner Aquí tengo Langostas Aquí cangrejos Que por cierto ha salido uno Anguilas de lava Aquí tenemos Pez carámbano Y quedan dos Una va a ser para calamares Y la otra para esturiones El resto de peces me da igual Vale, creo que me voy a ir a buscar el pez legendario Hacer regalos Y pillamos estas pilas de aquí Todas me han dado pilas O sea, el último capítulo Creo que llovió, ¿no? Porque si no No me acuerdo, la verdad Jugué ayer, ¿eh? No llevo tanto O sea, jugué ayer Pero no me acuerdo Este me da pasta Vale, gracias Estaría bien ir pillando Omnigeodas también, ¿no? Para lo de las mariposas Si lo de las mariposas Me deja ponerlo fuera Creo que lo pondré aquí Aunque eso Para verlo Habría que ponerlo dentro Dentro de un edificio Lo que hace es que Hay mariposas dentro del edificio Pero bueno Es que dentro En la casa No tengo sitio para ponerlo Y tampoco veo Hombre, podría ponerlo aquí Pero quedaría como muy Ya veré Si cabe aquí bien Lo que pasa es que Creo que es muy grande eso, ¿eh? Los toneles Si no me equivoco Están ahí curando, ¿vale? Vamos a pillar regalos Y a dejar cosillas Dejamos pilas Necesito algas también A ver, esto lo vendo La carpa escorpión La había cogido Para Para ponerla ahí, ¿no? Donde los peces y tal En el estanque Pero prefiero poner Esturiones Total, este pez Creo que Solo sirve para recetas Un segundito Un segundito Vale, seguimos Eh, se me ha abierto Windows, ¿vale? Un segundo Vaya puto lío de cable, macho Vale, ahora Pues aquí hay que hacer Más colmenas Pero voy a Por los regalos Porque si no Luego no tengo tiempo Regalos ¿Para quién? Rasmodius Caroline Caroline Es la lentejuela, ¿no? A ver Caroline Rasmodius Era aquí Donde las babas Uno de estos Para Rasmodius Vale ¿Qué más? Goose Le llevo un diamante Lía De momento nada Marni Otro diamante Sein Eh Pata de conejo No sé si tendré Le llevo una pizza Pizza sí que tenía Lingote Diridio Para Willy Y tengo que ir A recoger el cubo También Lingote Diridio Para Maru Pues necesito Chiles Patas de conejo Patas de conejo Sobre todo Hostia Lenguados Tenía Y diamante Tengo también Para Penny Vale Vamos a ver Los conejos Y me ando patas Hoy Mierda Son las once Necesito algas Voy a ir a la playa Porque necesito Pillar algas Antes de que De que cierre La carpintería Ah mira Cinemática Con Sein Y creo que entrando En cabaña De Elliot Tengo otra Y en casa De Sam Otra Ah no Este es Alex Coño Eres adamantium No pues claro ¿Quién voy a ser? Estoy disfrutando Del tiempo Estamos en verano Es normal Tiro largo ¿De qué habla este? Ah vale Joder No lo coges Tío En este paquete Buen intento Voy a convertirme En el primer jugador Profesional De Grisball Grisball Eso que es Ciudad Zuzu Espera y verás Vale Confío en ti Pues mira Confío en ti Lo recordaré Si se hace famoso Acuérdate de mí Vamos a pillar esto Su puta madre Tío Qué asco de bastón Encima me patina Un huevo El ratón Vale Hay que pillar Algas Perfecto Creo que necesito Una o dos más ¿No? Pero ya que tengo Que pillar algas Las voy a pillar aquí Porque con un poco De suerte Me sale el legendario Llegaré a la carpintería No lo sé El legendario Creo que es aquí Ese no es Joder Que de cofres Tío Ah por el cubo Voy mañana Y ya está Total O sea Un cofre Macho Por cada vez Que pesco Creo que no lleva Parejo Ni lleva nada Un pulpillo Alga Perfecto El legendario Si no me equivoco Sale a cualquier hora Cualquier clima Creo que es aquí Donde estoy pescándolo No sé si tengo Que apuntar más O algo Otra alga Que necesito Más algas La una Hostia Como pesca El legendario No me va a caber Y el atún Tampoco Vamos a pillar Atún Tiramos Cebo Ya está Vámonos Venga Me voy así Que llego antes Espera un segundito Vamos a vender peces Porque si no Menas de cobre Creo que tenía que darle Al herrero O algo Para una misión Creo No lo sé Vale Me va a pedir piedra Que no tengo Tendré que comprar Algo de piedra Hola Robin Vamos a comprarle Algo de piedra Total Voy forrado Y creo que le compraré Algo de madera También Necesito Si no me equivoco 200 de piedra Así que Compraré 400 Me gusta tener Piedra Y madera Por si la necesito Para algo Con eso me vale Madera ahora mismo No necesito Pero Por tenerla Total Tengo 12 millones Y para conseguir La pasta No he usado Trucos Que podría La pasta Si que la he conseguido Toda legal Vale Construir edificios Hazme un estanque Lo hacemos aquí Hombre Este Espérate Si este Lo puedo cambiar Creo que lo pondré En el medio Que se ve mejor Espérate Espérate Vamos a ver Si puedo moverlo Si, si Me deja moverlo A ver Tu ponte ahí Y este De las anguilas En el medio Vale Y ahora si Construimos Como Creo que no voy a tener Ninguno más rojo ¿No? Que me lo hagáis Vale Vale Vamos a ir A casa de Sam Vale A ti te tenía Que dar algo ¿No? Algo que no he cogido Seguramente En casa de Sam Si no me equivoco Tengo una cinemática Y Sam Está ahí abajo Creo que vive Aquí ¿No? Con Jody Y tal Tiene que estar Él en casa Si no está No Bueno Voy a ir a ver Al mago No A Caroline Primero Al mago Tengo hasta Los once Para verle Aquí En la clínica Vale No está Caroline Con los que tengo Ya todos los corazones No les regalo Nada Total Vale Joder Se me pone ahí Lo del Windows Tío Cada vez que bajo No sé por qué Vale Hay que hacer Varias colmenas más Necesito Jarabe Carbón Bueno Jarabe tengo Madera Carbón Tengo que pillar Carbón y lingotes de hierro A ver Carbón Y lingotes de hierro Una Dos Tres Cuatro Vale Dejamos aquí el carbón Dejamos Las algas No coño Dos lingotes Vale Vamos a pillar De iridio Una para Crobus Otro para Willy Otro para Maru Si la veo A ver Aquí una Aquí otra Aquí otra Y aquí otra Esta miel la voy a pillar Y a vender cosillas Miel Esto 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 Las algas Las voy a guardar Porque no sé Para qué me van a hacer falta Pero me harán falta Esas minas fuera Esto es flor ¿No? Si Y algas En recolección Ah Tengo 47 De esas Bueno pues Esto ya estaría Lo que pasa es que queda como muy echado para adelante ¿No? A ver las hueveras ¿Con qué se hacían? Mayoneseras Que diga Cristal terrestre Y lingote de cobre Cristal terrestre No sé yo Si voy a tener Siete Y lingote de cobre A ver si puedo hacer alguna Siete Oye Gallina Quita de ahí Quita de ahí gallina Que tengo que cerrar No me deja cerrar la puta gallina Ahora Creo que se ha quedado fuera Se están metiendo ya para adentro Dejará saludarla Sí, ¿no? Vale Vamos a poner más Mayoneseras De estas Te quitas de ahí gallina No puedo perder mucho tiempo aquí con los animales De hecho Ahí han quedado Por hacer alguna Voy a quitar esto de los cerdos Se están yendo ya para casa Hasta las ocho creo que Bueno, un poco antes Pero hasta las ocho no anochece Lo de los cerdos tiene que estar lleno de trufas También Vale, hay otra No veo más ya por aquí ¿Me dejáis saludaros? Sí Tengo aquí doce cerdos No lo sé Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez Sí, hay doce Coño, coge Miro a los cerdos y me voy a hacer regalos Porque si no Es lo que más prisa me corre Y lo que menos hago Pasaré de nuevo a casa de Sam A ver si ahora está él allí Y se desbloquee la cinemática Que no quiero comer trufa, hostia Eh, me han quedado aquí dos Ahí debería poner otra más, ¿no? Es que los animales Es mucho curro, tío Y realmente no compensa Vale, ya se ha hecho de noche Vamos a vender aquí cosillas Trufas Aceite Mayonesa Vámonos Lo que pasa es que son las ocho No creo que me dejen entrar a casa de Sam ahora, ¿eh? Voy a mirar si he subido los diez con Caroline, ¿ya? No Esta es Lía, ¿no? Esta es mi novia A ver si me dice algo ¿Qué debería hacer en un día tan cálido y perezoso como hoy? ¿No me dices algo más romántico? No Que te den Vale, vamos a ver a Crobus Crobus siempre se me olvida, macho Toma, un lingote de iridio Con este la amistad me da un poco igual, ¿no? Porque este ni me va a dar recetas Ni me va a dar cinemática No me va a dar nada de nada Voy a ver si Elios me deja entrar en su casa No creo Vale, de booty Hace tiempo que no pillo el caballo Voy al salón Que allí siempre hay peña No llevo ninguna pizza encima Pero bueno, allí creo que las puedo comprar Vamos a mirar la basura Gafas rotas Vale, tenemos aquí a Marnie Le daré uno, ¿no? No los 104 Sí, sí, vale, uno Este es Sein, ¿no? Tú no habías dejado de beber, cabrón Vamos a darle Una pizza No le voy a dar cerveza a un borracho Vale, y... A Gus me queda Que Gus creo que era el diamante también Sí, era el diamante Pues poca más gente hay aquí hoy, ¿eh? Abigail, Abigail ¿Qué haces Abigail aquí? Bueno, Abigail en teoría no es una niña Bueno, ninguna es una niña Aparte de ellas Aquí tenemos a Kent Que a este le molaba la pata de conejo, ¿no? Pues para él que va Y de iridio, ¿eh? Para que te quejes, cabrón Y tengo 40 minutos De juego Ahora en media hora Para ver al mago El mago a las 11 chapa Y 40 Creo que llego Toma, mago Me ha faltado Penny A Penny no le he dado la esmeralda Vale Pues había que hacer otra mayones Era más Así que vamos a ello Lo que pasa es que No tengo cristal terrestre, ¿no? No No, cristal terrestre no tengo Podría haberlo puesto Donde los diamantes Y que me dé Porque Voy a llevarme esto para Sebastián Es un problema eso Del cristal terrestre Bueno, Robin Empezará a currar mañana Voy a mirar el invernadero A ver cómo va Tenemos aquí Café Hombre El café No sé yo Si sale rentable Porque crece muy rápido Pero Da poco dinero A lo mejor Para hacer pasta Así a corto plazo Viene bien Creo que están todos ahí Vale, aquí están los árboles frutales Lentejuelas Estas de aquí también han tenido que salir Sí Tenemos amapola Lentejuela Hombre, amapola es para Penny Está bien, ¿no? Pero prefiero darle diamantes Y esto no sé qué cojones es Esto tiene que ser rosada Sí, es rosada Han crecido tres Pero bueno El resto todavía no Los girasoles han crecido todos Y esto creo que iba a ser alium Lo del medio Porque poca flor más Hay por aquí, ¿no? Esto es decoración Más que nada Si en algún momento Necesito algo Lo pillo Y ya está El amaranto Creo que seguía saliendo ¿No? Vamos a probar No, no sigue saliendo Qué putada Plantaré otra cosa ¿Esto qué es? Nada Bueno, esto creo que lo voy a pillar todo Esto es ñame, creo Plantaré algo que no... Arándanos, por ejemplo Vale Vale, me ha pillado el... No he visto la hora 49.000 Voy a terminar de quitarlo del invernadero Y habrá que plantar otra cosilla Que alguien me pilló durmiendo, ¿no? Marlon ¿Quién cojones es Marlon? Marlon No hay ninguno que se llame Marlon, ¿no? Vamos, que yo sepa Vale, pues Vamos a finiquitar aquí esto Y lo de las calabazas No, las calabazas las voy a dejar Planto fresas y ya está Yo creo, ¿no? El problema no ha sido pillar todas a la vez Esto no lo voy a vender Prefiero guardarlo para recetas Y para tal Y para las máquinas que trabajen Que voy petado, ¿no? Sí Vale, vamos a ir dejando cosillas Espérate Esto es verdura Tomate Verdura también Vale, son verduras Aquí En los envasados De hecho Ah, bueno Que es verdad Que está lleno Están sin currar Vamos a hacer que trabajen, ¿no? Joder, qué pesado Que no quiero comerme el tomate Coño ¿Eres imbécil o no? ¿Eres imbécil o no? Vale Ponemos 15 tomates más ¿Está lleno o qué? Sí, vale Está lleno Ese de ahí no Este de aquí no está lleno Ahí Estos sí Vale Echamos remolachas Debería que darme Alguna remolacha guardada Por si me la piden Alguna receta Que me da que sí, ¿eh? Que por eso las planté Ah, tengo remolachas de sobra Tío, que le estoy dando al cofre O a lo que sea esto Vale, guardamos esto Esto Y ñames también Esto es verdura también, ¿no? Ah, no, son patatas Pensé que eran ñames Esto no lo voy a vender Porque puede que me sirva Para alguna receta o algo, ¿no? A ver, vendemos café Aunque café no he hecho nunca, ¿no? Que yo sepa Espérate, de momento el café No lo voy a vender A ver si tenemos alguna receta Por aquí rara ¿Esto qué es? Pollo de arce Eso ya lo he hecho Voy a ver las recetas Que me quedan Entre ñames Y croquetas Y entre tortitas Y perca Vale Esa no la tengo todavía Será de alguna receta Que me tienen que mandar Y entre tortitas Y perca Vale, estas dos Taco de pescado Necesito lombarda Amaranto tengo Necesito un salmón Y una col rizada Vale, hay que plantar Col rizada Lombar Y lombarda Creo que no tengo las recetas Así que voy a ir a por ellas Espero que las vendan ahora Ya que estoy Le regalo un diamante a Marnie Y tú eres Gus, ¿no? Sí Pues otro diamante Para ti A Pierre No sé si le gustaban Los diamantes Toma uno Le gusta Pero no le encanta Tomate Arándano Vamos a comprar arándanos Con eso vale Trigo Rábano Amapola Lentejuela Lombarda Prefiero que me sobre A que me falte Hierba Azúcar Tantal Bueno, vamos a comprar Un poco de De todo esto, ¿no? Diez de azúcar Diez de trigo Diez de arroz Diez de aceite Por si tengo que hacer Alguna receta Que luego no me diga Hostia, pues falta aquí Aceite o algo Y ramo de flores Para las novias Igual Eso lo voy a guardar Vale Col rizada No he visto No estará el de carruaje Que se vende A lo mejor No, no está Pues, pues, pues Vamos a ir a plantar Al invernadero Es que prefiero plantar cosillas Como esto La fruta Esta Como se llame Que por cierto Aquí hay una Requiero guadaña Sabes, no la cogí en su día Que esto lo pillas Y sigue creciendo ¿Lo ves? Las fresas igual No tienes que estar ahí plantando Y esto Esto no sé qué cojones es Coño, la coliflor No me acordaba de ella ¿Qué? ¿No me cabe? Joder Vamos a plantar Lombarda Tengo que tirar algo Las gafas estas Fuera gafas Bueno, de momento Plantamos La lombarda No recuerdo Si seguía creciendo ¿No? Creo que no La lombarda Creo que una vez La cosechas Vale, lombarda Tenemos ahí ¿Qué más he comprado? Arandano El arándano Sí sé que sigue creciendo Aunque fruta No necesito realmente Pero bueno Venga, planta 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 Planta, coño Puto muñeco Funciona cuando quiere Vale Esto Creo que si lo pillo Que esto era carambolas Sí, esto también Ah, mierda Que no tengo espacio Es verdad A ver Vamos a ir a guardar Cosillas No tendré aquí Semillas de col rizada O alguna cosa de esas ¿No? ¿Qué tengo? Lombarda Hostia, si dentro de lombarda Ya tenía Hada Amaranto No, amaranto No lo necesito más Amapola Maíz El maíz Sí sé que sigue creciendo Y podría ser útil ¿No? Plantar un poquillo Chile igual Porque Chile Creo que no tengo Ninguno por ahí Y para regalos Al alcalde y tal Así que Chile Me lo llevo El Chile No sé si sigue creciendo Creo que no Vamos a guardar aquí Coliflores Es la una Poquito tiempo De regalos Tengo Vale, no Ahí no Aquí en la nevera Y esto Habría que reorganizarlo Voy a sacar Mierda Sashimi Esto, esto, esto Harina de trigo A ver Hay que reorganizar bien El inventario Porque es que Sashimi fuera El café lo vendo Si, total Vale Vamos a plantar el chile Vale Le he dado con el botón Con el botón izquierdo Le he dado con el derecho Huevas de pez de carámbano Alium No sé cuándo podré comprarlo La verdad No jodas que voy petado Otra vez, tío Es verdad que no he guardado nada Voy a tirar cosas Berenjena, no Todo lo que tenga Si Coño He cogido algo Y no me he dejado A ver Coco Las huevas estas Fuera Y esto lo consigo Rápido Así que También fuera Vale Aquí hemos dicho Chile Menos mal que no tengo que regar esto Si no Benditos aspersores Vale Aquí arriba Tengo un hueco También No, tengo dos Tenemos fresas Esto no sé Estos son tomates No, tomates Esto de aquí abajo Esto no sé Qué coño es entonces Y... Sí, creo que tengo espacio Vale Los sigo chumbos Los dejo Porque siguen creciendo Si en algún momento Necesito algo Que no tengo Lo planto en un momento Y ya está Bueno Estos árboles Han crecido Un poquillo más Ni los cojo Porque me da una pereza A ver Vamos a vender Espera un segundito Antes de vender Porque lo mismo Lo puedo guardar Y me viene mejor Sí Me viene Mira, aquí tenía chiles Coño Carambola Vamos a guardar frutilla Fruta milenaria No tenía Esto tarda mucho En hacerse Pero el beneficio Es muy alto Y más ahora Si lo pongo Para envejecer Pero bueno Se van a ir Para el cubo Porque O sea El cubo que hay Donde los toneles Porque están Todos los toneles Llenos ahora mismo Los diamantes Estarán ya también No lo sé Vale Más fruta Creo que no tengo ¿No? A ver Esto Está currando A ver los diamantes Currando Voy de diamantes Pero sobradísimo Vale Aquí Tenemos dos Creo Creo que voy a esperar A que estén todos Yo mientras voy Guardando aquí Esto Esos dos Los vendo Esto es verdura ¿No? Sí Vale Como aquí Luego te meten Cada cosa Donde les da la gana Una verdura Te la meten En fruta Pues tengo que estar Siempre mirando Vale Eso ahí El amaranto Que se me ha quedado El amaranto Vendemos esto Esto Eso Si me lo piden Ya saldrá otra vez Aquí en las flores Creo que no compré Ramos en su día ¿No? O sí Hay que pillar Una lentejuela Aquí está Picha Mira Tengo aquí Patas de conejo Me las llevo todas Higos 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 Fruta Hay que reorganizar Todo esto Un poquillo Fruta Esto Ah mira Tengo Esturiones Coño Pensé que no tenía A ver No Aquí en recolección Ponemos las algas Que para algo Tengo los cofles ¿No? Vamos a guardar Semillas También Aquí metemos fruta Eh No No he puesto A los barriles A currar Hostia Esto tiene que currar No puede estar ahí parado La fruta Milenaria Me dejará Echarla también ¿No? Imagino El fruta Sí Vale Vale Creo que están todos Currando ¿No? Bueno De esta zona de abajo Me lo como y fuera Coño Aunque a mí Los higos chumbos No me van mucho Más fruta Aquí tenemos un par de cocos Vale Y fresas Mismo Que la fresa Siempre gusta Vale Este está parado Diría que están Todos Currando Sí Vale Están Todos Guardamos la fresa Esto Hoy No creo que haga regalos Mira que horas son Ya Lo que haré Será reorganizar Esto un poquillo Voy a esperar A que terminen De hacer estas ¿No? Sí Para tenerlas todas A la vez Bueno La lentejuela Es a la vendo Total Voy a dejarlo todo Y así Lo que necesite Ya lo iré cogiendo Porque si no Es un jaleo Vale Voy a dejar aquí La matista Que se me ha olvidado Este cofre Hay que reorganizarlo Trucha arcoiris Super pepino Esto va para guardar Estos son armas Y las herramientas Iban aquí Así que Esto yo creo que Cuenta como herramienta ¿No? Vamos a dejar aquí Hostia Tengo un montón De Tengo piedra aquí Lo que no tengo Es madera normal Vale Cuando acabe Cuando acabe Robin Con el estanque Echaré los esturiones Hasta entonces Bueno Echaré uno o dos esturiones No echaré más El jarabe de arcoiris Las cosas estas De las cosas estas De los árboles No se muy bien Dónde guardarlas Es producto artesanal Vale Mega bomba Eso cuenta como arma Mira Tengo un cristal terrestre Ahí Vale Tenemos Sillas Que eso es aquí En decoración Eso lo dejo ahí Ni lo pillo Porque si no Creo que podría hacer Otra mayonesera ¿No? Bueno Ya no Vale Vendemos El pastel Esto Las pizzas Y eso Creo que Debería hacer Otro cofre Para poner mierda Que no sepa Dónde meter Y ponerlo por ahí Que es lo que voy a hacer Estos prefiero Tenerlos Organizados Con uno Que tenga así Más o menos Sin organizar Me vale Es temporal Este cofre Yo creo Para recetas Y cosas así Perfecto Esto lo pillo Lo vendo Total Para dejarlo ahí Hace tiempo Que no miro La cueva Esta De la fruta Frutilla Para vender Hoy creo que he vendido Poquito ¿No? No sacaré Mucho Los toneles Lo que sí veo Que tardan un montón Y eso No me gusta Creo Sí Que solo se me Se me escucha Un casco Nada más No sé si eso Afecta en algo En la grabación O no Pero yo ahora mismo Solo escucho Por el derecho ¿Cómo va esto? Creo que si yo cojo Un pulpo ahora Y lo he hecho O sea Se aumenta ¿No? De todas formas Bueno Pero la gracia está en eso En no tener que aumentarlo tú Creo que había una cinemática Si echabas cangrejos aquí O creo que ya la vi ¿No? Creo que ya la vi Sí Vale Tengo misiones también aquí Que no he hecho Llevaré un coco a Gus Langosta a Gus también Y una carambola a Ken Tengo Tengo las tres cosas Así que para el próximo capítulo Se lo llevo Y me lo quito de medio Eso Esto Va a haber algunos Algunos toneles Que Que les falta muy poquito Van a acabar la mayoría Pero estos Les falta más Podría ir haciendo Alguna mayonesera O algo O este cofre Lo mismo lo dejo aquí Para Productos artesanales Directamente ¿No? Las cosas estas de los árboles Y recetas Y cosas temporales Vale Recetas Llegará a un punto En el que no necesite hacer O si las hago Las vendo Directamente Estas las tengo La pizza y eso Por los regalos Qué bonita la esqueta Aquí Esco Por las colocas Coloca Y ahí La casa está ya terminada Completamente Le faltaría la habitación De cuando te casas ¿No? Que creo que es aquí A la derecha Al lado de la habitación Principal Por lo demás Pero claro La habitación esa No puedes decorar La tuve Nada Me voy a ir a dormir Vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Llevo 50 minutos Bastante Día 16 de verano Año 3 Pues lo he dicho Dejamos aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo